Hola, 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 bienvenido, espero se me escuche, confirme en el chat ¿Está bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues el narrador soy yo, veremos que tal me va, si les gusta. Pero espero que más les guste lo que van a ver en las partidas. Espero que sean emocionantes. Y ver que traen los chicos y chicas de México y Venezuela. Por ahí veo que por ahora la más famosa es Cintia. Ahí, enhorabuena ahí con eso. A ver, estoy chequeando la sala. Si los chicos están listos, ya están listos. Bueno. Ahí se va. No se importa. El bug Bueno, listo Tenemos baneo De Juppa Buen baneo, buenísimo Un Umbreon Para que no ande atrapando a la gente Un Charizard Bueno Tengo un par de semanas Que no juego mucho Al Unite, pero Y de hecho jugué Charizard hace poco Y no sé que tan fuerte sea Y el Asesino también Un Slowbro, primera selección Muy buena Primera selección De lado naranja Vamos a tener a los de México En este primer mapa Que han elegido a Trevenant Y Blissey Del lado morado En el izquierdo Tenemos a El equipo de Chile Que ya van Con una front lane También de Slowbro El Mr. Mine Bastante molesto Un Delphox Dependerá de las habilidades Que trae el Delphox Para saber si Si aún van a ser mucho más hostigantes En el control que ya presentan El equipo de México El equipo de México Le responde Con dos buenos atacantes Un Espeon Para Disengage Eso va a asegurar Objetivo Igual un Intelion También Con un muy buen daño Para asegurar Objetivo El equipo de Chile Termina con Binazor Que es uno De los que a mi me parece Con el máximo daño Que logra aplicar Casi en la mayoría De las partidas Y Un asesino Para la jungla Seguramente El Mios Carada Del otro lado Termina con Talonflame Otro Ejecutador Para buscar Eso Ofensivo ¿Dónde está? A ver Creo que no puedo Hacer predicción Pero comenten Ustedes ¿Cuál es el que piensan Que va a ganar En este primer mapa? La liga Se va a enfrentar Los seis equipos En dos enfrentamientos Cada uno O sea que pueden Quedar empate Así como Se mostraba En la pantalla Anterior Aquí se va a ir Marcando En verde Amarillo O rojo Dependiendo del resultado Que saque Cada equipo Verde indica Que ganaron Los dos mapas Amarillo Indica que ganaron Uno y perdieron El otro Y rojo Indica que perdieron Los dos mapas Inician Los equipos Todo bien Nadie se quedó En la base Por ahora Todos van bien De nivel Tenemos un muchachito Aquí Atrapado En una caja No se puede mover En el dilema De este tipo De cosas Pues está En las reglas Que los equipos Deben estar Preparados Para este tipo De situación Y Juegan Bajo su propio Riesgo Esperemos Esperemos Que esto No les afecte Y se pueda Reconectar Pronto Este Este man Este man Y parece que no No se pusieron Al tanto Del reglamento Los chicos De Chile Y Se han quedado Quietos Esperando Reinicio Y no hay Reinicio No hay Pausa Una lástima Espero Que se puedan Recuperar O que en el Siguiente Mapa Les vaya Mejor Aunque todavía No se sabe En el Unite Todas las cosas Pueden pasar Aún falta Mucho De la partida Y Hay muchas Posibilidades De que se puedan Recuperar Y Si no F Que el reglamento Está en Discord Justo Lo dice Y lo publique Se lo publique A todo Y bueno Está Encerrado Si El pobre Mines Parece que ya Regreso El Mr. Mines Había Paralizado El tiempo De su equipo Nadie Se movía Ya están Todos Moviéndose A menos Que sea Un bots No se sabe Si Es Muy recomendable Leer las reglas De cualquier Competencia En la que Participen Pues todas Las competencias Tienen reglamentos Distintos Bueno Parece que algunos Todavía no Están Haciendo Nada No se Si es Por el Delay Aunque Justo Me acabaron De escribir Pero ya Lo he Respondido Una vez Apenas Creo Que me Leyeron Esperamos Que se Recuperen Yo creo Yo creo que El audio De los Juego Está Muy Bajo Así Así como En el Fútbol Si el Árbitro No pita Todos Tienen Que Seguir Jugando Lástima Lo de Esta Partida Que Pues Ellos Han Pensado Que quedándose Quietos Iba A cambiar Las cosas Pero esto Le está Afectando En su Partida El equipo De México No ha Dudado En seguir Pues Agresivo Y jugando Y bueno Terminan Rindiéndose F En el Chat Para El Mr. Manny Y el Equipo De Chile Que Pierde El Primer Mapa Debido A Problemas Técnicos Es Muy Importante Que Hagan Pruebas Con Sus Muchachos Para Verificar De Que No Sea Algo Normal De Que Tengan Estos Tipos De Problemas Voy a Ponerle Musiquita Un Poquito Mientras Se Arma La Siguiente Sala In De Lo 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 Gracias por ver el video 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 No sé qué comentario te refieres pero Si te lo juro los comentarios así por encima Así que vamos a la partida Ahora sí Está esperando el video Noto No sé por ver el video 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 México No sé por ver el video 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 Y aquí les ha funcionado, veremos si pueden anotar para recuperarse un poco, pero ese Kramona se lo va a bajar. Uy, el Grenin ya se hizo el rey. ¿Será que entra? No creo, ya va a aparecer el rey de abajo, creo que va a terminar siendo una distracción. El equipo de Chile comienza a movilizar hacia abajo, aunque hay 3 que parece que querían anotar con el rey. Una ulti me parece que un poco fuera de la cobertura que debía tener. El Snorlax sigue ganando tiempo y abajo dominan, se lleva el otro rey. Kramona no se lo pudo robar. Tienen bastantes puntos estos dos aquí. Va a ser un poco complicado que anoten. Van a necesitar exterminar al rival o buscar una anotación sigilosa. Bastante agresivo el Snorlax, el Pikachu. No, no se quieren dejar, quieren pelearla. Si preguntaba si alguno conocía esta cancioncita, no se si todos tuvieron la oportunidad de jugar el Pokken Tournament. Al fin logra México sacar la base de arriba. La luchó bastante. Esto le va a complicar un poco al equipo de Chile para hacer el Rayquaza, que ya faltan 40 segundos. Aunque la diferencia de nivel se ha reducido bastante. Si es el Delphox, el Snorlax y Pikachu bastante bajos de nivel. Esto está interesante. La Delphox acaba de gastar la Unite para sacar el Rayquaza. ¿Qué tanto va a molestar ese Rayquaza y el equipo rival? Ahora que están a 14 segundos del Rayquaza. Ese Rayquaza tiene mucha vida. Y tiene a los 5 rivales entretenidos allí. Creo que se apresuró un poco esa Mioscarada. Habiera apresurado como 3 segundos más y duplica sus puntos en esa anotación. Mioscarada. En Griden. Todos posicionados. Y se forma. Tocan el Rayquaza. Activa el Pikachu, la violencia. Y se comienzan a dar del bueno. Esto pienso que le puede beneficiar a Chile esta situación de tener más ofensivos. ¿Será que sí? El Snorlax ha quedado lleno de vida. El problema es que ahora los ofensivos tienen poca vida. Y el Pato se ha bajado a 1 o 2. Se la rifa el Pikachu sin vida. Se la rifó. Rayquaza todavía con mucha vida. El Rauro ya había recuperado la ulti. Espion tiene ulti. Griden tiene ulti. Greninja tiene ulti. Unite. El Greninja usa la Unite para escapar. Ya no tienen como asegurar. Dependen de una bola de Pikachu. Uy, se muere el Greninja. Se lo quiere arrojar. Se baqueó. Muere Pikachu. 19 segundos. Muy difícil para esto remontarlo. Y... México termina asegurando el Rayquaza. Segundo mapa. Supertanto. Victoria B de la noche para el equipo de México. Potente, potente. Ahí está en el chat la primera partida de Chile. Esperemos que se pueda recuperar en la ronda siguiente. Estuvo mucha posibilidad en este ultimo Rayquaza. Pero... Ya México le tenía... Bastante... Un par de niveles arriba. Y logra asegurar... Más que nada proteger a Rayquaza. Y al final... Terminarlo ya. Aunque era... A 19 segundos. Era muy poco... Tiempo para hacerlo y anotar. Elmo. 12 kills. MVP. De esta partida. Buho. Es MVP creo que le llama. Así que es todo por la noche. Espero... Que nos podamos reunir en otra próxima ocasión. Si conocen algún narrador. Que sea más crack que yo. Pues... Le... Mencionan que me contacte por Discord o por Telegram. O... Por Twitter. Ahí... Nos... Vemos. Muchachos. Les muestro como... Queda al final. Exactamente. Flowning. Saluditos. Nos vemos. No se pierdan.